¡Hola Chavallos! ¡Hola! ¡Hola Antigua Coa María Virginia! ¡Hola! ¡Hola Euskal Herria! ¡Hola! 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 La fiesta sigue en pie, que no de caiga, tenemos cuatro días para seguir, entera gantzatzen, salto, champak, vino, agua, coca-cola, lo que os dela gana, y ánimo. Borduña con Zale, y Auzo es Berdiña, paseando con Lutuzte, ocho año Beresi, y ahora Serari, bueno, Alaita es una curva de mango diote, ya tenemos en marcha el camión municipal con el diote, que paseará por calles y barrios de Borduña. ¡Ánimo, señor! Pues ahora mismo tenemos... La bola de un metro.